Que Mameluen, que Mameluen Ah, y escuché ¡Light Star! 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 It's got me lost, no? No it's got me lost. Stop, I just got me lost. Just stop, no? Esquadina me has desconocido ya! Huh? Aha. Ah, ah. niż, casi lo que te mazgieto se香. I was like, no? Ni se, no se, no? Si es un teore, ni? Yes? Si, no, no, ser. Ni es un poco que viva, ni se, niisas que te muñen. No. Ya, la moin, na, ni te mazgieto ni la, ni oscatee a man. ¿Qué hay que darme un hijo? ¿Se ha darme un hijo? El hijo tiene mucho trabajo de este hijo ¿eh? Yo estoy contigo que me hagué al presidente y mije. Por ejemplo, estoy dejando el hijo de tu madre. Llewa un hijo de las vidas, que no se le da. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cantos en el hijo? ¿Puedes demostrarlo? ¿Puedes pensar en un hijo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como un hombre que nos hacen por una primera etapa para la segunda etapa de esta nueva con que se va a la segunda. La, eh, la monge. O, 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 bochake, o bochake diri. Ta, 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 ta wo pe la monge. Diri, diri. La, eh, la monge. La, eh, la monge. Te, te, te ka car Université. Eh, eh, enwego. Eh, eh, eh. Eh, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace mucho tiempo que me conmigo para hacer esto. Cuando le hago esto, lo hago lo que quiero hacer es que los hijos han pierdo. Ustedes no han tirado la bomba y si estuvieran incibido en verdad. Soy muy difícil para que nosotros nos acompañe. Las cosas pueden hacer. Es decir, pese a que cuando nos llenemos las cosas que nos llenemos. No, es que nos llenemos de las otras cosas que nos vamos a darnos, no, de las cosas que nos hacen. Hola, yo soy espiritual, no lo tengo ni un sabor. Certo de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 M T-I-A-L S-T-I-O-M T-I-A-L Shale Inconsequential Eh Yes Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Grav 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 ¿Qué es cemento? ¿Te le agreste va? Gracias a vosotras. La Señora Entrada Un Memoria Tenemos que verajen gracias. Grave Mejora Está La gruppa Connection G-R-E V I G R A T V I G R A V I T Y G R A V I T Y GRAVITY 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 WAW ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si ¿Qué te hiciste? No, mi padre ¿Pero? No, no, no. Ten ảos Tien ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La tierra. En su casa. Por lo que. Estás preguntando. Así que no va a salir. No va a salir. ¿De qué? Si, lo está. A tu casa. No le enino. ¡Todo, que caiga! Venido, que caiga! ¡Te llame! El agua. No volieltro, vacuacion. ¡Suscríbete al canal! 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 que loco me rombo va baby y mir salat que de mir me nieba eh y mir me nieba yedaki ah mir a rio weng ok y mir a kikila rio weng a yedapay mané salat pero martier mhm mhm co 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 perro perro pay perro 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!